¡Suscríbete! 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 Me puedo follar el culo de follo por ese diamante Puedo rapear tu estilo aquí la caga Y tú aquí no me vas a follar porque esta no es pálaga Yo vía la mente en un club magnífico Si quieres digo hey yo Yo sé fluir con esta entonación y digo no Tengo un club magnífico Yo escucho rap americano Y tú solo escuchas de lo malísimo Yo tengo su bien La gente sabe que puedo ganarte Tu cuenta hasta 10, me quedan 14 El estilo ya se reconoce porque vas a habilitar A ti, mi Dios, te conoce Puedo rapear de tu mierda que horas 10 Igual que me meto con tu cara, me meto con tu red Te quedas con la cara, mi estilo es la fluidez Que tu rama sale cara porque te vas a olvidar Aparamos que tú eres la versión mala del fiestas Es increíble, soy una niña de espanto Milipollas por Dios, no copies tanto Soy el mejor y lo asumo Eres tú el que te da Te quedas atrás para mirarme el culo La respondo siempre fuerte Improviso, no me gana Ni por tanto, soy potente Hermano, vivo con el Pai Platinum La cámara digital No lo grave que te salte el antivirus Se llama la respuesta Estoy improvisando Toda la gente te despecha Mira hermano, te desfocado A toda la primera fila Que te anima tanto primo ¿Cuánto le has pagao? Esta vez primo Tienes que tiene más pasta Que el puto Florentino Yo me lo cargo A venir a Madrid a ver si veía Cristiano Ronaldo Yo, suelto la rima Eres como el duque Y yo te digo Catalina Yo no sabía Estoy usando filipollas Que a quien lo venía Río sobre instrumentales Hasta Bye, bye, bye Me voy a seguir Estoy perdiendo Me voy a seguir